Finalmente se otorgó la concesión a McDonald's en ese lugar y hay una movilización por parte del dueño de WB y todo para en rechazo a esa concesión. Lo hecho, hecho está. ¿Va a revisar Daniel Martínez este tipo de cosas? Yo hasta donde conozco, me investigo un poco el tema, no lo conocía y la transparencia fue absoluta. La licitación y la adjudicación no tienen ninguna duda. Uno podrá decir, de repente yo lo dije, en esa zona, al lado de Plaza Mateo, que es un centro cultural muy significativo, yo por lo menos lo veo, me chocó que hubiera un McDonald's. No es una visión dogmática, simplemente me gusta la coherencia de la ciudad y ciertas cosas que me parecen. Pero yo tenía que estar en todo caso en la previa en la confección del pliego. Ahora me da la impresión que lo que se hizo, no sé, por lo menos mi primera opinión es se hizo todo en regla, hubo un pliego que de repente tenía que haber puesto más condiciones que hubieran de repente, si se quería ciertas cosas, que de repente, bueno, los que estaban no les importaba eso y el equivocado soy yo, es un problema de piel que tengo. Pero me parecía que hay que respetar el trabajo de los demás.